La cordillera de los Andes Fueron cautivados por la majestuosidad del paisaje que despierta día a día en medio del silencio austral Cielo azulado Fiel testigo del paso del crucero de expedición Mare Australis por medio de glaciares, nieves eternas y vegetación exuberante Navegando a través del estrecho de Magallanes y el canal Beagle aparece una de las regiones más hermosas y vírgenes La Patagonia y Tierra del Fuego Desde las blancas cumbres de los Andes patagónicos Inmensos cauces de hielo fluyen constantemente hacia zonas más bajas Descargándose en los valles y el mar Son los glaciares Colosales masas de hielo milenario en permanente movimiento Serrano, Tagostini, Cóndor, Pia, Carivaldi hablan por sí solos de la grandeza natural Con programas de tres o cuatro noches El Mare Australis navega entre Punta Arenas y Ushuaia Uniendo la Patagonia Argentina con la chilena En la ruta de navegación entre bahías, fiordos, mar y montañas Descubrirá Puerto Williams y Ushuaia Las dos ciudades más australes del mundo Para luego llegar al famoso, legendario y mítico Cabo de Hornos Último promontorio rocoso Antes de cruzar hasta la Antártica Lugar donde se abrazan el océano Pacífico con el Atlántico Interesantes charlas Apoyadas con material audiovisual Harán que usted descubra y conozca A medida que avanza el viaje Contactos con la flora y la fauna Excursiones diarias a tierra A cargo del grupo de expedición multilingüe del Mare Australis Donde apreciará el terreno Tal como lo hizo Darwin en el siglo XIX Geografía y rutas de navegación Glaciología Flora y mamíferos marinos Entre otros A través de senderos y bosques Acercándose de manera inigualable A la naturaleza que alguna vez poblaron Onas, Tehuelches, Llámanas y Cahuascar Nómades y Cazadores Antiguos aborígenes de la zona Elefantes marinos Lobos marinos Y delfines australes Fieles acompañantes de esta mágica travesía Cercanía con los pingüinos magallánicos En la isla Magdalena Ave marina más característica que habita en la región de la Patagonia Donde llegan a reunirse cerca de 120.000 ejemplares El cóndor El cormorán El albatros Y el petrel gigante Son otras de las tantas aves que sobrevuelan el lugar Vigilando el paso del crucero de expedición El bosque nativo Ofrece a la vista ancestrales árboles y arbustos Como coihues Lengas Mierres Canelos Y calafates Matizando el entorno con maravillosos colores Con tecnología de punta El mare australis Es un buque de navegación oceánica para 129 pasajeros Construido en el año 2002 Cuenta con 63 cabinas Todas exteriores Con ventanas panorámicas Para así apreciar el encanto natural Dos salones para las actividades Un gran comedor para que usted pueda disfrutar de la sabrosa y variada comida regional e internacional Acompañada de exquisitos vinos Pasillos amplios Una sala de juego Para abierto Y grandes cubiertas para admirar el maravilloso paisaje austral Desde el extremo sur del mundo En uno de los lugares más inexplorados del planeta Una zona tan bella Tan pura e imponente Como quizás nadie imaginó Un lugar para reencontrarse con la naturaleza en todo su esplendor Lo invitamos a vivir esta inolvidable aventura en el fin del mundo Acompáñenos navegando En el crucero de expedición Mare Australis ¡Gracias por ver el siglo 3! Gracias.